Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, lo primero, muchas gracias al espacio, a Tair de Ideas, que es como mi casa, porque aquí efectivamente yo hago la sección del periódico, el año pasado estábamos con Infolibri y el diario.es, este año estábamos con El País, y estos chicos me tratan siempre súper bien, a pesar de lo que yo sufro en cámara metida en un guión. Pero bueno, hoy me han invitado a esto y la verdad es que me parecía una propuesta súper guay, no conocía la iniciativa y me parece totalmente genial que os den de desayunar y que venga tanta gente sin que además sepa a qué viene. Y bueno, os lo agradezco muchísimo, de verdad, que dediquéis este ratito de mañana de un viernes a estar aquí, a escuchar lo que os tengo que decir. ¿Qué más? Me ha tocado este tema y bueno, la verdad es que al principio dices, bueno, ¿y cómo enfoco esto? Porque como te dan toda la libertad del mundo, digo, pues bueno, vamos a ver el lado salvaje de la historia del arte que suele ser poco habitual verla. Entonces, bueno, para empezar, bueno, aquí he metido toda la chapa del mundo, por si alguien se ha aquí a leer, pero no es necesario. Os cuento rápidamente, eso soy historiadora del arte y divulgadora cultural y cuando me licencié decidí contarle al mundo lo preciosa y bonita que era la historia del arte usando las redes sociales. Entonces, bueno, pues estoy en medios de comunicación, redes sociales, en Instagram, YouTube, Twitter, pues ya sabéis, tele, radio, periódico, etcétera, etcétera. O sea que desde el podcast hasta... Esto ya está en la sopa, o sea, directamente. Todo esto os lo podéis ahorrar y simplemente googleándome os aparezco. Vean qué bonita salgo en la tele, ¿eh? Estoy en el programa del condensador de fluzo, que también es de LACO, de una productora que también trabaja aquí, así que, bueno, pues todo queda en casa, vamos. Total, que de la historia del arte yo no sé cuánto sabéis, no sé cuánto sabéis de arte, si os gusta o no os gusta, si vais habitualmente a los museos, yo qué sé, yo no lo sé. Pero seguro, seguro, seguro que estas obras os suenan. O sea, esto de conocer a Pablo, a mi amigo Munch, a toda esta gente, a Miguel, a Andrés, toda esta gente la conocemos, ¿no? O sea, esto es súper habitual, pero lo que no se suele saber es que en la historia del arte hay una parte un poco más heavy, más bruta, y siento de verdad que hayáis desayunado antes de ver todo esto. Os lo digo de verdad. Lo siento en el alma. ¿Alguien sabe de historia del arte? Bueno, por aquí no me vale que me respondáis, porque aquí tengo una amiga que se ha venido conmigo al Prado, pero ¿cuánto sabéis de arte? ¿Alguien sabe cosas de arte? ¿Suelen ir habitualmente a museos? ¿Sí? ¿Hacéis así? ¿Sí? De lujo. Pues a ver cuántos cuadros conocemos a partir de ahora. Porque os quiero mostrar el lado salvaje de la historia del arte. Al principio ya te digo, no sabía cómo enfocarlo, y al final dije, pues vamos a tope, o sea, vamos a muerte a por ellos. Voy a toda caña, porque me han dicho que solo tengo media hora, y a mí me encanta volcar información a tope. Si os va a explotar la cabeza, acordaos siempre de estas pobres chicas, que tienen que resumirlo en un solo, ¿vale? O sea, que si queréis que pase más rápido o ya no podéis más, levantáis una mano y decís, ya, para. Bueno, vamos a por ello. Empezamos con territorios hostiles, porque como muy bien ha contado Blanca, resulta que el propio tema, el Wilderness, habla sobre lo que es el territorio, sobre dónde nos, territorio salvaje en el que nos ubicamos, ¿vale? Entonces ha hablado como de la parte buena, ¿vale? De la Tierra nos acoge. Oh, el único planeta donde podemos vivir. Ya, bueno, pues la historia del arte eso no le interesa. O bueno, le interesa, pero a nosotros en concreto hoy no, porque, ¿os voy a freír con paisajes bucólicos? Nah. Nos gusta la caña, estamos a punto de empezar en el verano, y mola más ir a tope. Pues a la historia del arte también le interesan mucho los territorios hostiles, sobre todo en el romanticismo. El romanticismo es este periodo, ¿vale?, a finales del siglo XVIII, sobre todo se desarrolló mucho en el XIX, en el que se llevaba mucho, pues, el amor no correspondido, los suicidios colectivos, irse a la naturaleza a ver lo sublime que era. Y entonces nos encontramos con un amigo ruso, que es Karl Vrilov, perdón, estoy un poco nerviosa, y resulta que hizo este increíble cuadro, me han dicho que no me baje, este increíble cuadro, que es un cuadro enorme, la verdad es que es enorme, mide como 4 metros de alto por 7 de ancho, o sea, imaginaos una cosa bestial, que tardó más de 6 años en pintar, y no me extraña porque está perfectamente colocado. Estamos viendo cómo Karl se imaginó cómo tuvo que ser el Vesubio explotando en el año 79, ¿vale?, ahí en Nápoles. Después se fue de viaje y se encontró con la ciudad de Pompeya medio desenterrándose, ¿vale?, con la arqueología y tal, y entonces dijo, hostias, esto, para mí el tema me interesa. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX estábamos a tope con el academicismo, que lo que hacía era recuperar temas del pasado más glorioso de cada nación, ¿no? Era muy importante pintar a grandes héroes, grandes conquistas, grandes victorias, terribles derrotas, y en cambio él cogió y dijo, voy a pintar a la sociedad sufriendo bajo un volcán explotando. Y entonces aquí es donde se ve pues como la gente, bueno, como el volcán tiñó todo el cielo de rojo y negro, que toda la gente está corriendo, y luego muy gracioso porque es muy habitual que los artistas se autorretraten. Aquí no sé si lo veis muy bien, pero aquí hay un chico, que es él, y lleva un cajón en la cabeza lleno de sus aperos de pintar. Se ven los pinceles, se ven las paletas, las pinturas y tal. Y luego muy interesante que cuando Karl estuvo en Nápoles, se leyó la historia de nuestro amigo Plinio el Joven, que es un gran historiador al que los historiadores del arte recurrimos mucho, que resulta que él vivía allí y su madre dijo, cariño, el cielo se está tiñendo de negro muy temprano ahora, huye de la ciudad tú que puedes y a mí déjame aquí. Esto es verídico, ¿eh? Total, que Plinio el Joven se marchó y su madre se quedó en Pompeya y murió en la erupción. Y resulta que los ha pintado aquí. Aquí hay una señora mayor que le está diciendo en plan, hijo, vete. O sea, estamos en el romanticismo, acordaos. Y él es Plinio, que está diciendo a su madre, pero mamá. Y entonces esta es la historia. Para que veáis que lo salvaje de la naturaleza, pero no nos quedamos ahí. Si aquí hace calor, aquí hace mucho frío. Aquí tenemos otra de las grandes obras de arte de Friedrich, nuestro amigo este del Caminante de Nubes. Sabéis lo que es el romanticismo, ¿no? Mirar a la lontananza y decir, oh, qué inmensa es la naturaleza y qué pequeño es el hombre. Esto le flipa a esta gente. Y entonces, Friedrich nunca había estado en el Ártico, pero se basó en una noticia de que un barco, bueno, cuando estaban abriendo todo el Estrecho del Norte, pues de que un barco se quedó varado. ¿Lo veis? ¿Estáis viendo la popa del barco? ¿No? Aquí hay una popa de un barco que se ha quedado encallado en todo el glaciar. Y esto hace todavía mucho más sublime y aterrador el entorno hostil. ¿Vale? Porque así de primera dices, joder, qué frío, ¿no? Qué mal rollo. Pero es que ya hay un barco ahí enterrado, ¿sabes? Entonces, esto choca muchísimo con esa idea de la glorificación que se estaba viviendo en el momento con el academicismo. Porque llega este y te dice, espérate, que te chocas con un bloque de hielo, parece un vaticinio, ¿no? Del Titanic y tal. Pues bueno, es una broma. Bueno, seguimos. Vamos a los raptos, que esto es muy habitual en los raptos en la historia del arte. ¿Por qué? A la gente le gusta los raptos. Yo, es cuestionable. Pero no hay que hacer presentismo, acordaos. Ay, cómo nos gusta. La he puesto a posta, porque sé que es una de las obras que más le gusta a todo el mundo. Bernini era un escultor de puta madre, ¿por qué no decirlo? Consiguió convertir el mármol en carne pura. Y este detalle, cuántas veces lo hemos visto en Instagram, de qué bonito. Bueno, pues es un rapto. Además, si conoces la historia, es muy terrorífica, porque es el rapto de un tío a su sobrina. Y se la lleva al inframundo encima, para que sea su esposa. Bueno, en fin. La cuestión es que no sé si conocéis, pero este es el rapto de Proserpina, hecha por el fantástico Bernini, un tío que estaba un poco cucu, pero bueno, hacía cosas muy guays. Y la cuestión es que aquí tenemos a Hades, que es el dios del inframundo, que no sé si conocéis un poco cómo va, cómo viven los dioses en el Olimpo. Pero bueno, son sobre todo seis grandes hermanos, que son Hades, Poseidón y Zeus, los tres chicos, y las tres chicas son Hestia, Perséfone y Hera. Entonces son seis hermanos. Y resulta que Hades, que está soltero, que es el dueño del inframundo, le dice a su hermano Zeus, oye, ¿no tendrás a alguien con quien yo me pueda casar? Y le dice, pues casate con mi hija, que a su vez es producto del incesto con mi hermana, que no es mi esposa, porque está casado con otra hermana. O sea, es un puto lío. O sea, si os interesa realmente el salseo, ir a ver mitología griega. Total, que rapta a su sobrina por consentimiento de su propio hermano, que a su vez es su padre, se la lleva al inframundo. Y bueno, me encanta que los griegos lo que hacían era darle una explicación fantasiosa a los temas naturales que todavía no pueden explicar con la propia ciencia. Entonces, ¿qué pasó? Que Proserpina o Perséfone, cuando está en el Hades, su madre, Deméter, la está buscando por todos los lados y la terminan chivateando, que está en el inframundo con su hermano. Total, que se baja a buscarla, le dice a su hermano que o sacas a mi hija o te reviento, porque además, mientras yo estoy triste que soy la diosa de la cosecha y de la productividad fértil, pues la tierra se está secando y los humanos se nos están muriendo y necesitamos humanos para que hagan sacrificios para nosotros. Total, que la deja libre pero solo seis meses al año, ese es el acuerdo. ¿Qué pasa entonces? Que Perséfone, cuando está seis meses al año debajo tierra, pues es el invierno y el otoño y cuando sale a la tierra es primavera, porque su mamá está contenta porque está con ella. Y es muy interesante como siempre hacemos como, oh, qué escultura tan bonita. Ya, bueno, pues ojo cuidado porque además, no sé si le veis ahí al lado que está el perro de tres cabezas, el cerbero, para ubicarnos bien con la iconografía. Dicho esto, a partir de ahora más respeto a las obras de arte que parecen bonitas pero realmente tienen un trasfondo un poco más tenebroso. Vamos a los castigos porque si estamos en mitología griega no penséis que los cristianos se andaban con chiquitas. Bueno, seguimos en mitología, es verdad, se me había olvidado. Bueno, aquí tenemos a Apolo y Marcias. Apolo es uno de los dioses como más guaperas, bueno, es el más guaperas pero por favor que no se enamore de ti o que no tengas ninguna confrontación con él porque es terriblemente cabrón. Aquí está, literalmente está despellejando, no veis si Rivera, veis que está como le pinta, esto podéis ponerlo, ah, que es que está, perdona, digo, ¿quién me ha quitado protagonismo? ¿Por qué está tan pequeño mi cuadro? Uy, que me caigo de él este. Veis que está como metiendo la mano en la carne de la piel, o sea, esto tiene que doler muchísimo y Rivera, como veis, utiliza esta posición porque le pareció como muy brutal a los dos castigados ponerles como caras y al público en un contrapuesto dificilísimo de pintar pero que realmente lo que está demostrando es ese dolor, esa fuerza que está el tipo soportando con esa cara de retorcimiento, de sufrimiento brutal. ¿Qué pasó aquí? ¿Queréis saber por qué a Apolo le apeteció desollar al pobre Marcias? Pues resulta que Marcias se encontró una flauta y dijo, toco la flauta mejor que nadie y llegó Apolo y dijo, perdona, si yo soy el dios de las artes. Se retaron y ¿qué pasa? Que Apolo, sus mejores amigas, mira, bueno, está aquí el aulós, bueno, la flauta está aquí, en plan de la cuelga y en plan de, esto es para ubicarnos, lo hacen mucho los pintores, en plan de si dudas que estás viendo te pongo un par de pistas para que te ubiques. Bueno, la cuestión es que Apolo tenía nueve amigas, las nueve musas y claro, es como él siempre el guaperas con su lira y sus cosas y las nueve musas siempre alrededor y dijo, le dijo a Marcias, te reto a un concurso de música, como elote, pero a lo bestia y entonces, claro, ¿qué pasa? Que Marcias toca su flautucha y el otro toca su lira, nadie puede ganar a un dios, aunque él se creyó capaz. ¿Qué pasa? Uy, perdón, ¿qué pasa? Que no contento con eso, como que habían quedado en un principio de empate, le dijo a Apolo, ¿y si además de tocar, cantamos? ¿Qué pasa? Que con la lira puedes cantar, pero con una flauta está jodido. Entonces, claro, obviamente ganó, sobre todo porque además las nueve musas estaban de su parte porque eran amigas suyas y ellas eran el jurado. Total, que el premio era poder hacer lo que te diese la gana con el perdedor y a Apolo se le ocurrió desollarlo. Una maravilla y no solo con eso sino que lo colgó boca abajo en un árbol para que la sangre hiciese el río Marsias que existe a día de hoy. Por otro lado tenemos a Tizio, a uno que se le ocurrió intentar violar a Leto, una de las amantes de Zeus y Zeus dijo, perdona. Así que se le inventó un castigo también fantástico que no se ve muy bien pero es un cuadro muy oscuro, este está en el Prado, es un cuadro muy grande y ahí hay una especie de aguilucho, buitre, una rapaz bestial, ¿vale? ¡Jajones! Y lo que hizo fue que le comiese el hígado eternamente, ¿eh? O sea, de manera eterna, perpetua. O sea, cualquier cosa de manera eterna y perpetua es terrorífica pero si ya encima es que te coman un hígado que nunca se acaba y encima que las manos las tengas como que no puedes apartar al bicho, o sea, esto a los dioses les flipa, o sea, que ojo cuidado con los dioses mitológicos porque mejor no cabrearles. Seguimos con los martirios porque como os decía, si en la Grecia se lo tomaban todo muy a pecho, alucinar con el cristianismo. Mirad qué maja. Es que no hay palabras, o sea, esta da para un meme en plan de cariño, te echo flan. No, no, no es flan, es que a esta pobre mujer, a Santa Águeda, que su único delito fue encomendarse a Dios en un momento, a Jesús, en un momento en el que los romanos estaban dando cizaña a punta pala, resulta que uno, un romano, se enamoró de ella y ella le dijo, no, que yo como voy a ser virgen y pura hasta la sepultura porque me he encomendado a Jesús, no puedo casarme ni acostarme contigo y le dijo, ah sí, pues castigada en lupanar y milagrosamente Santa Águeda fue virgen en el lupanar y dijo, ah sí, pues te vas a enterar, ahora te voy a arrancar las tetas y así es como martirizaron a esta pobre mujer, o sea, que los cristianos, ojo cuidado porque tela, o sea, no penséis que los griegos fueron los mejores inventándose torturas, podéis buscar a Santa Águeda y esta es como la más amable pero las torturas de Santa Águeda, sobre todo en la Edad Media, los dibujos no tienen desperdicio, tenéis que buscarlos porque dan entre risa y cósica. Bueno, a esto, cefalóforos, ¿sabéis lo que son? Cefa es cabeza, pues esto es. Los cristianos pierden la cabeza así, porque sí, a casco porro, no penséis que crucificarse era la única tortura que a los romanos se les había ocurrido. La cuestión es que hay muchísimos, la verdad es que hay muchísimos y estos tres, lo gracioso es que los decapitaron y con la cabeza como si fuese una riñonera se fueron a ver a Jesús para pedirle explicaciones y decirle, oye, por favor, haz algo porque es que el cristianismo me muera a bogollón. A ver, la anunciación es bonita, pero, o sea, es el predictor más cookie de la historia, pero esto, o sea, me parecía fantástico, o sea, me parecía que tenía que ponerlo porque lo vi, dije esto, esto hay que ponerlo en el Creative Morning si vamos de salvajismo, si vamos de salvajes, vamos de salvajes y no me digáis que no es fantasía, o sea, hay veces que hay esculturas y encima la tienen como muy despegada, ¿sabes? Entonces parece que hay hue contra el cuerpo y la cabeza, es terrorífico. Bueno, la cuestión es que mártirs decapitados hay mogollón, pero es que las decapitaciones en la historia del arte se llevan muchísimo, o sea, están como muy de moda, ¿sabes? Como que a la gente le cuadran. Vamos por partes porque estamos con dos obras de arte maravillosas. Esta, por ejemplo, la tenemos en la loya en Florencia, ¿vale? Y, bueno, pues es que tenemos aquí a nuestro benvenuto Cellini, que era muy guay. Ese es Perseo con la cabeza de la medusa, es una de las esculturas también más famosas florentinas, es una preciosidad, todo el mundo se hace fotos, pero tiene muchas cosas muy interesantes. Perseo, pues fue encargado de cortarle la cabeza a la medusa porque era un bicho despreciable y entonces pues armado con el casco de la invisibilidad de Hades del que secuestra a su sobrina con las sandalias aladas de Hermes más un escudo que reflectaba que se le había dejado Atenea porque, claro, la medusa si te miraba te convertías en piedra. El cristianismo no lo ha inventado todo, ¿no? Coge de donde le viene bien. Bueno, la cuestión es que le he cortado la cabeza y un detalle muy interesante que os quiero poner es que aquí veis el casco por detrás, parece una cara, pues resulta que es el propio autorretrato de Benvenuto Cellini. Un tío que por cierto se cargó a un par de personas, o sea, el tío en sí era un poco crápula, un poco salvaje y mató a un par de personas. Podéis verlo en uno de mis vídeos de YouTube de artistas asesinos. Y después tenemos a Artemisia Gentilesquid, había que ponerla porque Judith de Capitán de los Fernes tenemos chorro mil, pero yo creo que este es el más salvaje de todos porque los chorros de sangre como Artemisia los ha pintado no tienen desperdicio y la sábana asquerosa tampoco, es que en el barroco se lleva lo gore, lo tétrico, lo drama, ¿sabes? Y entonces Artemisia como que está ahí, se le pone a la tipa ahí haciendo fuerza. Judith fue como la encargada por Dios de salvar a su pueblo porque Olofernes era un general que venía por parte de Nabucodonosor II, llegó al pueblo de Betulia donde ella era ciudadana, viuda y muy joven y bella y ella se enteró que Olofernes le vio porque una sabe cuando gusta y esta se enteró de que Olofernes le hacía tilinchi y dijo bueno, pues yo me voy a vestir de gala, me voy a meter en su tienda de campaña, le voy a emborrachar, le voy a llenar bien la barriga de comida y cuando esté frito libero a mi pueblo y eso es lo que hizo. Así que bueno, voy corriendo no sé de tiempo cómo voy. Bodegones, ¿estáis preparados, preparadas? Es que esto hasta aquí no ha visto nada, ¿eh? ¿Conocéis la balsa de la medusa de Jericol? Famosísima, esa balsa de la medusa que está llena de gente con muertos que se caen, unos jóvenes que sacuden un trapo para avisar a un barco y tal. Jericol era un tío muy comprometido, Jericol pintada de la hostia y de hecho Jericol tenía un futuro súper prometedor como pintor y podía perfectamente ganarse la vida en las cotas más altas de la pintura, pero a él le importaba todo, es una mierda, él lo que quería era criticar y reivindicar las cagadas del gobierno y en este caso lo que hizo, estos son estudios para precisamente pintar la balsa de la medusa. La balsa de la medusa fue un error que tuvo un general que se creía que era la hostia y resulta que hizo naufragar un barco del que solamente sobrevivieron como 13 personas, o sea, fue una putada, fue una cagada importante y Jericol cogió las noticias, leyendo el periódico, se enteró de esa noticia y dijo que voy a pintar yo aquí al rey glorioso, aquí hay que pintar lo que pasa de verdad y cómo muere la gente y las cagadas que tiene la gente que se cree que es la hostia. Pues resulta que esto, como Jericol tenía un colega que era médico y trabajaba en un hospital, pues se dedicó a pintar enfermos de todo tipo y se llevaba trocitos de estos a su casa, hacía bodegones, decían que obviamente su taller olía un poquito mal y pintaba estas cosas, estudios de cabezas y trozos de cuerpo para después poder pintar la balsa de la medusa. No os lo esperabais, lo siento. La guerra, obviamente, un tema súper presente dentro de la historia del arte, pero para mí creo que el cuadro que mejor representa este terrorífico tema tan salvaje en el que los seres humanos nos volvemos salvajes de verdad, creo que sin duda alguna es el tríptico de la guerra de Otodix. Este tío sabía perfectamente de lo que hablaba porque es un alemán voluntario en la primera guerra mundial y cuando volvió lo primero que hizo fue purgar toda la bestialidad y toda la barbarie que había visto en trincheras en una serie de mogollón de grabados pero luego también se coronó con un tríptico un tríptico que por cierto es un formato típico de la iglesia o sea, aquí normalmente habría una crucifixión ¿sabes? Aquí habría pues pasajes a geográficos y cosas de estas de santos y tal. Bueno, pues Otto coge y hace tacata y además de encima este formato lo que hace es como contarte las cosas tipo cómic con un principio en el que aquí los soldados están yendo a la guerra ¿vale? Son soldados anónimos porque lo que está queriendo representar es que da igual al final a qué ejército pertenezcas recordemos que fue voluntario y al final terminó siendo antivelicista y por supuesto cuando el tercer rey subió pues fue considerado en vez de ser un soldado alemán digno después de pintar esto se le consideró un artista degenerado. Luego tenemos aquí que es muy lo que pasa es que hay un foco no sé si le veis bien esto es un autorretrato de él que está como veis salvando un compañero o lo que queda de un compañero o sea que está contando quizá una cosa que le pasó a él realmente esto yo no sé si es el durante si es el después esto simplemente es salvajismo por salvajismo desastre total y abajo tampoco sé decir si eso es una trinchera o ya una fosa común no deja de ser súper impactante además es una obra súper grande y realmente yo no la he visto en persona y no sé si quiero pero bueno que sepáis que Otto Diggs realmente basó su vida en mostrar lo salvaje de la guerra además desde un punto de vista real verídico y vamos con la violencia de género que por supuesto en la historia del arte se ha hablado muchísimo de ella mucho más lejos de lo que podamos pensar a que parece así como que no pasa nada ¿a alguien se le ocurre que estamos viendo? por preguntaros como estamos acabando y no sé cómo vamos de tiempo por preguntaros algo no sé por cuál empezar vamos por cuando digo cuando no sé por dónde empezar empiezo por el principio que manda el orden cronológico porque como soy historiadora pues aquí tenemos esta obra que se llama La Bestia Humana las dos son del mismo artista son de Fillol un artista valenciano un pintor valenciano muy brutal esa es de 1897 y se llama La Bestia Humana lo que estamos viendo es joder cómo decirlo así sin paliativos una madame que le está convenciendo a la chica que espabile que tiene que tirarse a ese señor porque es su trabajo básicamente ahí está un cliente esperando a que la chica se recomponga porque es prostituta prostituta forzosa o forzada o por la necesidad misma de las circunstancias en las que está joder se me ha echado un nudo lo juro y luego este que cuando yo lo vi en verdad en la exposición de invitadas me hizo llorar lloré que te cagas delante de este cuadro porque lo que estamos viendo es una rueda de reconocimiento de una violación a esta niña que está con su abuelo y están acusando o buscando quién ha sido el viejo asqueroso que ha violado a esta niña Fillol estas cosas no se las inventaba realmente lo que estaba haciendo era denunciar las circunstancias que se estaban viviendo en la valencia de finales del siglo XIX principios del XX porque esto es de 1906 o sea que es bastante heavy esto lo que está hablando es de lo salvaje que puede llegar a ser el ser humano no hacía falta irnos a la naturaleza lo tenemos todo aquí en casa esta gente podía ser cualquiera y qué pasó no os preguntáis qué pasaría por qué este artista de repente pinta esto no fue a la hoguera qué pasó con él pues curiosamente este cuadro la bestia humana en 1897 con sus dos huevazos Fillol lo presentó a un premio de la academia y quedó segundo quedó segundo solo que no le dieron el premio remunerado dijeron bueno te damos la medallita ole chaval pero es que estás plantando una realidad un poco heavy en la cara de un montón de gente que está aquí viendo este cuadro que se puede ver perfectamente representado en ese señor mustio y anodino que está tomándose una copita fumándose un puro mientras está esperando a que la chica se recomponga es un cuadro terrorífico y años más tarde pintó este y este directamente fue tan salvaje tan bestial el plantarle delante la cara del público de eres un puto violador y puedes verte reflejado en esta persona en cualquier momento o tú o alguna de tus hijas que directamente Fillol según lo enseñó se lo iban a quemar tirar abajo lo enrolló y estuvo 100 años enrollado y de hecho lo enrolló fatal porque lo enrolló con la pintura hacia adentro y todo el mundo sabe que se enrollan del revés total que el estado de conservación fue un poco jodido menos mal que el Prado le metió buena mano y lo ha dejado estupendo aquel está expuesto en el museo del Prado y podéis ir a verlo y visto ahora la historia que hay detrás impacta mucho más ¿verdad? pero ese cuadro se presentó a la vez que aquel hay Sorolla las playitas los paseos Sorolla fue un tipo que además también hizo muchísima denuncia social que es la parte que no se conoce de Sorolla de Sorolla se conocen eso pues los paseos las playas los cuadros luminosos el mar de Valencia y todo eso pero Joaquín Sorolla hizo este cuadro que se llama Trata de Blancas y lo presentó el mismo año que Fillole el otro lo hizo un par de años antes pero lo presentaron juntos él se llevó el primer premio ¿por qué? porque criticando lo mismo lo hizo más sutilmente porque Sorolla era un tío muy listo Sorolla lo que le pasó cuando empezó a pintar resulta que él quería pintar como le salían de los huevos pues claro como es lógico y natural y resulta que como no pasaba las pruebas de academia porque te hacían pintar de una manera concreta pues dijo vale que tengo que pasar por el aro venga pues voy a pintar como queréis para entrar en clase y poder considerarme un pintor un artista lo han hecho un montón lo hizo Velázquez lo hizo Goya lo han hecho un montón y eso es lo que hace ¿qué pasa? que aquí es un cuadro que podría ser cualquier cosa podría ser solo que nos da la pista realmente el título que es Trata de Blancas y aquí tenemos a Frida Kahlo como no había que nombrarla porque Frida Kahlo le pasó lo mismo que le pasó a Jericó unos años antes Frida Kahlo estaba desayunando viendo el periódico y de repente vio la típica crónica de un marido que ha matado a su mujer y lo único que alegó fue si solo fueron unos cuantos piquetitos y entonces Frida automáticamente cogió los pinceles es un cuadro muy pequeño es una crónica chiquitita pero es un cuadro que la verdad es que es sobrecogedor o sea Frida fue totalmente explícita con lo que le impactó la noticia ya está pasamos ¿vale? vamos con los retratos os he traído solamente esto que es un estudio de Francis Bacon obviamente yo creo que es uno de los artistas más brutales es un tipo que tenía bueno pues muchos muchos problemitas psicológicos y muchos problemas de personalidad y muchos problemas en su vida su padre era militar y con 16-18 años lo echó de casa porque era homosexual y a su padre no lo consentía entonces bueno pues Francis se dedicó un poco a buscarse la vida en Alemania y por donde pudo la cuestión es que Francis se dedicaba como a autorretratarse como para purgar su mierda interior y casi todos los autorretratos que tenemos de él son así de asquerosos son como muy crudos son como muy carne picada hecha pelotilla pero lo mejor de todo es que en cierta manera todos nos podemos sentir identificados con los autorretratos de Francis Bacon en algún momento de nuestras vidas sobre todo es porque le daba por pintar en momentos de resaca creo que es el peor momento para empezar a pintar porque a uno no le va a salir nada bonito y otra cosa muy interesante es que se adrede lo solía cubrir con cristales para que cuando tú te pongas delante de la obra tu propio reflejo se ponga delante de la obra o sea incluso a la fuerza físicamente te sientas reconocido en estas obras de Bacon siguiendo con con el tema de enfermedades mentales me encanta os lo tenía que poner porque es que me encanta este señor este señor es Luis Wine y que se que bueno pues se dedicó a pintar gatitos y a mí los gatos me flipan tengo seis o sea me molan los gatos este tío empezó pintando gatos este no es el más cookie que tiene porque empezó haciendo gatos para cuentos o sea como la Beatrix Potter que hacía los conejitos para los cuadros de inglés pues Wayne también era inglés y también hacía lo mismo pero con gatitos personificaba gatitos saltando a la comba jugando en el parque no sé qué pero de repente le dio un brote de esquizofrenia y entonces empezó a evolucionar sus gatos hasta una cosa así y entonces me flipa porque se dedicó a pintar toda su vida gatos y se ve perfectamente la evolución de su enfermedad en función de lo psicótico que sea cada gato y para acabar lo siento en el alma pero tenía que ponerlo tenemos a esta mujer que se llama igual que la protagonista de Stranger Things porque se llama Millie Brown le falta el booby no la confundáis solamente tenéis que poner Millie Brown vomita pintura efectivamente esta mujer lo que hace es traga leche con colores y luego la vomita y hace estas obras de arte y es súper amiga de Lady Gaga como no y entonces pues nada esta mujer ahora es hiper mega famosa porque se dedica a hacer este tipo de cuadros su idea era crear arte desde las entrañas utilizar su cuerpo realmente para hacer arte me parece como una idea evolucionada de la lata de mierda de Manzoni pero no sé si más fina tampoco sé si va a oler mejor es más colorista sí entonces bueno aquí os la he traído y siento haber terminado de esta manera pero es que me parecía como muy interesante poner a esta mujer porque como veis pues cada uno hace arte como le sale de ahí mismo y luego es interesante que mucha gente obviamente se la ha echado encima a esta chica porque si promueve la bulimia no sé qué y tal y obviamente esta tía ha desmentido de que por favor o sea no tiene nada que ver yo soy artista y hago esto así ahí ya juzguen ustedes mismos y ya estaría gracias aplausos 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 aplausos